Soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. En este vídeo les voy a comentar sobre la mejor manera que tienen para aprender a dominar a fondo su cámara fotográfica. He leído de mucha gente que tiene problemas con el lente, que no es muy rápido o que no hace foco cuando corresponde o que las fotografías quedan mal expuestas y muchos otros problemas. Eso pasa porque la cámara la usan en modos automáticos. Supongamos que estamos en los años 80 o 90 cuando teníamos estas cámaras. Totalmente manual con lente manual. El lente es antiguo, no tiene ningún contacto electrónico como pueden ver. Este tipo de cámara y de lente nos obligaba en esa época a saber medir la luz y también controlar la cámara. Si no sabíamos ajustar la cámara y enfocar bien, la fotografía no resultaba. No había posibilidades de editar luego la fotografía en el Photoshop o en el Lightroom o en otro programa de edición. Por este motivo les sugiero que si tienen una cámara digital reflex o mirrorless la pongan totalmente en manual. Partimos por el lente, ponemos el activo, el VR activo lo ponemos en normal, el VR lo ponemos en off y el autofoco lo ponemos en manual también. Y la cámara también la dejamos con enfoque manual por si tienen otro tipo de objetivos, ya sea por ejemplo de la serie D u otros que pudieran enfocar con el motor de la cámara. Y el modo de la cámara lo sacamos de cualquier modo automático y lo dejamos en el modo manual. En definitiva todo lo que tenga que ver con automático en la cámara lo dejamos en manual. Incluso la revisión de imagen, esa la dejamos en off. Es decir, que cuando tomemos la fotografía la pantalla no nos muestre ninguna imagen aquí. Eso nos va a obligar a hacer buenas mediciones sin tener que estar comparando acá. Esta cámara es, este tipo de cámaras quiero decir, nos enseñaban a fotografiar, nos enseñaban a usar la cámara en forma correcta. Y para hacer este aprendizaje más preciso, les sugiero que también dejen fuera el RAW y tomen las fotografías en JPG. No digo que las tomen así cuando hagan fotografías importantes, sino que para cuando estén practicando con la cámara. El JPG, como saben, no les permite hacer muchas correcciones. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la luz la mía en forma correcta, como les he enseñado, ¿cierto? En la mano o en la tarjeta de gris medio, para que obtengan exposiciones bien hechas, correctas. Y puedan enfocar en forma manual, ¿cierto? Se acostumbra enfocar en forma manual. No es tan difícil como parece. Y eso es. La comparación que yo hago es la siguiente. Si una persona aprende a manejar en un auto automático, jamás, hasta que no maneje un auto mecánico, va a entender o va a saber interpretar el sonido del motor. Cuando pide a gritos muchas veces, entre comillas, que se pase a un cambio siguiente, a una marcha siguiente o inferior, según sea el caso. En fotografía, en la cámara fotográfica, sucede algo similar. Afortunadamente, claro, la cámara digital se puede transformar, como les he explicado, en una cámara mecánica, manual. Háganme caso. Si quieren tomar buenas fotografías, no piensen en la edición, que después la van a arreglar. Tienen que ser capaces de tomar buenas fotografías con una cámara manual o automática. Pero la automática hay que saber usarla exactamente igual como se usa una cámara manual. Eso ayuda a ser fotógrafo, a saber usar la cámara. Eso es indispensable. Que después que ya han tomado una buena fotografía en robo, la pasen a un programa de edición y la puedan mejorar y ajustar las luces y todo eso, perfecto. Pero aprendan a tomar una buena fotografía en cámara. También el balance de blanco, a diferencia de esta cámara, podemos ajustarlo en forma manual. Y ponemos adelante, ya sea una tarjeta gris medio o una tarjeta blanca o lo que sea, cualquier objeto, un auto blanco o una pared blanca. Cualquier objeto blanco sirve para hacer el balance en forma manual y tener un color exacto. Como les decía, les sugiero que sigan estos consejos y van a aprender a usar su cámara. Que no sea ella la que los controle a ustedes, sino ustedes a ella. No hay nada más satisfactorio que lograr fotografías bien expuestas y bien tomadas con la cámara. Por supuesto, también la composición es muy necesaria. Pero en este video veremos hasta aquí lo que se refiere al uso de la cámara. Espero que estos consejos les sirvan y que los apliquen. Que estén muy bien y nos vemos en otro capítulo. Gracias. 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 Gracias.